¡Suscríbete al canal! Y bueno, numerosas misiones de caza, alguna misión de esta vez se busca y demás, ¿vale? Bueno, estamos... a ver que me centre, estamos aquí. La misión principal de hoy nos lleva a rescatar a Oliver, que es otro de los amigos de Jason. Así que podemos hacer dos cosas, ir a rescatar a Oliver y luego venir a hacer esta misión de caza, que además es de un animal raro, ya sabéis, las últimas mejoras. Dice, un tazidermista local quiere que uno de los raros tapires de vientre blanco caza a uno con el arco proporcionado en la zona designada. Venga, vale, la vamos a hacer en un momento, ¿vale? Ya que es uno de los animales especiales. Caza con arco, tapir de vientre blanco, a 200 metros. Vamos a ir andando, ¿vale? Vamos a ir andando y así vemos un poco el paisaje. Aprovechando que hace buen sol, cielo azul. A ver, estamos por aquí. Bueno, en el tema de armas, como veis, llevo por aquí la trituradora, que es una de las armas mejores que hay en el juego. Esta es el toro, una escopeta, el ram y un RPG, un lanzacohetes. Vamos a ir con la escopeta porque es la que voy a dejar para coger el arco. Y voy a aprovechar que estoy aquí, a ver si tengo por aquí una de estas amarillas, para localizar los tapires. Eso es. Para hacer pociones, para, ya sabéis, instinto de cazador, que me permite detectar los animales que hay en las proximidades para poder cazarlos. A ver. Cuidadito con el agua, que ya me ha llevado más de un susto con los cocodrilos. Vamos a echarnos una de estas y así vemos si hay cocodrilos. Vale, está todo calmado, ¿no? Vale, aquí es donde nos equipamos con el arco. Está en el otro lado. El arco... Está dentro. Aquí. Vale. Vale, ya que ha sido indicado y equípate. Y busquemos al animal. Mira, por ahí veo un tapir. A ver si este de aquí... Uno... Es uno que tiene vientre blanco. Vamos a ver. Vale, pues este no le veo diferente a los que hemos visto anteriormente. A ver si va a ser ese de ahí. Vientre blanco, ¿eh? No, este tampoco es. ¿Dónde hay más? Allí. ¡Este es! Fijaos la marcha blanca que tiene. ¿Lo veis? Este. Vamos a marcarle para no perderle de vista. Bien. A ver. Pues este quietecito porque si no, no hacemos nada. Como no se esté quieto... Mal, mal, vamos. Yo creo que le he dado ahí, ¿eh? Condenado, ¿eh? No se está quieto ni para atrás. A ver. Mira, una amarilla de esta voy a coger. Vamos a ver. Es ese de ahí. Mira, de aquí tengo tiro. Ahí. Blanco. Le hemos dado una. Nos quedan 15 flechas todavía. Espacio. Voy a ir arrastrándome porque hago menos ruido. Y así el animal no sale de mi presencia. Toma. Ya está. Ha caído. Ha caído. Fácil, ¿no? Bueno, ya sabéis que los tapires son animales inojecitos. Vale. Con esto hemos hecho una de las mejoras últimas. Vamos a ver qué es lo que mejoramos con... Con eso. A ver. Aquí nada. Mira, la bolsa de explosivos, ¿no? Sí, cuero de tapir. Vale. Pues ya lo tenemos a tope. Vale. Ya podemos seguir con la misión. Me voy a llevar el arco. Y la misión nos lleva... ¿Dónde está la misión? Aquí. Pues mira, puedo hacer un viaje rápido aquí en un momento y me quito el arco, si eso. Ya está bien. Y me pongo otra vez la escopeta del toro, que es bastante mejor que el arco. Total, para armas que no haga ruido, llevo tanto la trituradora como el rifle de francotirador. Vale, para vender aquí nada. A ver, en armas exclusivas está aquí la escopeta del toro, que la voy a equipar, donde está el arco. Eso es. Vale. Muy bien. Pues venga, vámonos. Vamos a liberar a Oliver. Y también tenemos la misión estacional. A ver. Bolsa de explosivos ampliada. Ya la hemos hecho. Tenemos las misiones de Hark, que es del DLC. Ya sabéis que esta versión Classic Edition incluye los DLC. Que bueno. Ya podemos echar un vistazo, si eso lo hago. Uno corre prisa. Voy a ponerme el francotirador. Este no tiene silenciador, cuidado. El RAM no tiene silenciador. Vamos con este entonces. No sé si he marcado el objetivo. Que me marque el... Sí, estoy aquí en la olla. Cuidéis. Cuidéis. Hay una... Hay una... Una receta. Mira, dragones de cómodo. ¿Los veis? No sé si necesito yo piles de dragón de cómodo. Bueno, tiro una granada. A hacer puñetas. Llegas tarde. Ahora van hacia la piscifactoría. Allí meterán a Oliver en un helicóptero. Debo subir a un buen sitio para apuntar antes del intercambio. Vale. Vale, que voy sin herramienta. ¿Qué me dices? Por tirar la granada me carga el coche. A ver si llego. 400 metros. No voy a llegar, eh. No llego. Ah, bueno. Hay otro coche aquí. Hay otro coche aquí. Me ha indicado. ¿De dónde? Aquí. ¿Esta coche? Me dice que hay un coche aquí. Aquí. Esto. No sé si he cogido el camino bueno, eh. Sí, bueno. Podréis llegar, puedo llegar. Si no, ya sabes, atajo por aquí. A lo loco. A ver dónde vamos. 150 metros. Todo recto. Joder. Adiós. He hecho una locura. He empezado mal porque he tirado la granada y me he cargado para cargarme los dragones de cómodo y me he cargado el coche. Que ese coche es el que tengo que usar para llegar. Está el coche precisamente para eso. A ver dónde me sitúa. A ver si puedo cogerlo. O otra vez va a estar roto. Ah, ahora sí. Ahora sí. Venga. Y me tengo que ir por el otro lado porque por ahí doy mucha más vuelta. Por aquí. Vale, ahora este de por aquí. Eso es. Y ahora, espérate un momento. Ahora van... Sí, que sale la izquierda. Eso, genial. Crucéisos vosotros por medio. Aquí a la derecha. Vale. Mucho mejor ahora, ¿verdad? ¿Hay alguno más o solo había uno? Vale, solo había uno. Como voy a sobrar el tiempo, aprovecho para resistirte. Con el jaleo que he liado, lo que no sé es cómo uno me descubre. O está hecho el juego así para que no te descubran. Mira, un franco tirador. Vale, a ver. ¿Dónde está Oliver? ¿Dónde está Oliver? Esperaré hasta verle. ¿Qué es eso? ¿El cóltero? Allí. Marcame todos los que puedas. Ahí está. Vale. El amarillo, ¿no? No. 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 Bueno, no hay muchos guardias. Son seis, ¿no? Cinco. Cinco guardias. Dejadlo. En paz, capullos. Sí, no hay más guardias por aquí, ¿no? No veo más guardias. Venga. No puedo dejar que lo metan en el helicóptero. ¡Corre, Oli! ¡Vamos! Fuera. Ahí, ¿por qué no le he dado? A ver, estate quitecito. Eso es. A ver. Perfecto. ¿No hay más? No hay más. Ah, sí, ahí. Bueno, ¿y por qué no le has dado al barril, tío? Eso. ¿Vienen más? Sí. A ver. Perfecto. ¿A quién está ahí parando? A ese. Venga. Vamos, recarga. Recarga. Acércate un poco. Eso es. Perfecto. ¿Vien más? Sí. Vamos a dejar que se acerquen un poco. Acercaos, acércaos. Oye, roba el barco. Cuidado con él. Tiene un lanzacohetes. Oliver, aquí. Espérate. ¿Tú tienes un lanzacohetes, no? Pues yo también tengo otro. Eso es. Venga. No eres el único que tiene lanzacohetes. ¿Alguno más? Tío, ¿nos largamos? Sí. Sí. Veo. Gracias por salvarme. Vaya tatuajes, tío. Salgamos de aquí. Un barco. ¿Dónde? Lleva derecho el barco. Lo intento. Lleva derecho el barco. Rápido. Hola. Nos perdemos. ¡Uh! Allí. Motor, el motor. Eh, camioneta en el puente. ¿Dónde? Sí. Fuera, camioneta en el puente. Un barco. ¿El barco dónde? Mira, esos al agua han caído. Vamos, el motor. Joder, que esto se mueve más. Tengo que ajustar la sensibilidad porque es que... Pocas sensibilidades. Necesito más sensibilidades. ¿También helicópteros? Abajo. ¡Oh! 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 Joder. Es un calmo todo, ¿eh? Lo conseguimos. Uf. Me salvaste. Le apretaban las tuercas a mi padre. Estaba a punto de darles mucha pasta. Oli, aunque hubiera pagado, pensaban venderte como esclavo de todas formas. ¡Oh, mierda! Esto que me dices es muy fuerte, tío. Es demasiado para mí. Te conozco, Oli. Eres más fuerte de lo que crees. Ven conmigo. Tengo un lugar seguro para refugiarte. Lisa, Daisy. He encontrado a Oliver. ¡Oli! ¡Chicas! Por fin he vuelto. Diría que estés bien. Oh, estoy colocadísimo y esto es alucinante. ¿Qué clase de lugar es este? ¡Guau! Esto pega un buen subidón. ¿Alguien quiere una calada antes de que lo apague? Yo quiero. Ya os veré en un ratito. Este sitio es el cielo. Hey, Jason, ¿podrías venir aquí? Tengo algo que enseñarte. También tengo algo que enseñarte. Venga. Oye. Hago una cruz para Grant. Gracias. Yo no he tenido tiempo. Tenemos que hablar. Lo haremos, pero no ahora. Debo encontrar a Riley. Si le pasara algo... Tengo de menos. ¿Sabes? Vas por ahí con todas esas armas y esos tatuajes tan raros. No digo que no los rescates. Es que me preocupa cómo te afecta. Lisa, no te preocupes. He tomado el control de mi vida por primera vez. Tienes razón. Eso es bueno. Hemos estado trabajando mucho en eso y en el estudio te espera un trabajo. Yo ayudé a Steve. Mira, ahora no me apetece hablar de tu ex. Esta es mi senda. Tengo que encontrarla yo solo. Vale. Vale. Entiendo. Estás agobiado. Ya hablaremos. Te quiero. Ahora vete. O intentaré detenerte otra vez. Muy bien. Vamos a ver qué cositas que están brillando. ¿Eso qué es? Cómeme. Pone. A ver. A ver. Y resultó que solo era una vaca que había pisado a una puta mina. Entonces, ¿dónde estaba con él? Eso es lo mejor. Resulta que desertó por un polvo. La chica le puso tantas ganas que el tío se desmayó. Imposible. La guerra, tío. Se hace pensar. Sí. En lo colocado que he visto. Son las divertidas. Las de verdad no las creerías, Oliver. Ahora vuelvo. ¿Vas a por una cerveza? Trae otra para mí. Oye, tío. No te voy a invitar. Nena, dale algo para ganar. ¿Una cerveza? Bueno, ya le doy dinero. Sí, sí. Toma el dinerito. Vale, vale. ¿Quién quiere dinero? Tengo un montón. Allá va. ¿Alguien quiere más pasta? Parte del pasado. A ver, vamos a ver. Estamos en un garito tomando algo. A ver, camarero. A la mierda la cerveza. ¿Qué se bebe en Bangkok? El Mai Tai. Olvídalo. Mejor unos chupitos de Sambuca. Cinco, seis, siete. ¿Problemas con tu novia? ¿Te lo has dicho? Tú tenlo claro, Jason. Lisa vale mucho. ¡Los chupitos! ¡Eso de ahí! Justo eso era lo que yo necesitaba. Venga esos chupitos, ¿eh, nena? Vale, esperad, esperad. Un momento. Cuidado, cuidado. Bebe, bebe, bebe. 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 ¡Salud! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Oh, mierda! Por la licencia de piloto de mi hermano Riley. ¿Dónde? ¿Dónde coño está ese cabrón? ¡Por la tarjeta oro de mi padre y por la mía! ¡Sí! 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 Máxima velocidad, nueva receta, vale, estoy en la cueva, por lo que veo, vale. Sí, ahí está Oliver, tirando piedras al agua, muy bien, bueno, vamos por aquí, a ver, está lista con las pastillas del doctor, ahí está lista, vámonos. ¿Qué? Willis, ¿eres tú? Jason, he localizado a tu amigo Keith Ramsey, le ha comprado un batón que trabaja para Hoyt, suele estar en el bar de las chabolas. ¿Y cómo se llama? VAC. Así que se llama VAC, y le gusta, Foyt. ¿Le gusta qué? Vamos a opciones, ah, mira, en creación tengo algo, a ver, la nueva receta, máxima velocidad, corre y nada más rápido durante un breve periodo, mediante el estímulo de la producción de adrenalina. Vale, vamos a coger, ¿dónde está buceo? Eso es, dos, tres, cuatro, vale. Muy bien, opciones, juego, a ver, yo necesito ajustar la sensibilidad, aquí. Un poquito más, a ver, ahí. Vamos a ver. Habla con VAC, y esto nos lleva hasta las chabolas, que imagino que será... Aquí. O sea, que tengo que hacer un viaje rápido, vale. Y tengo aquí una misión también de... Se busca muerto. Bueno, vamos aquí, con ese entequil, hacemos la misión de se busca muerto, y nos vamos a ver al tal VAC, que sí. Venga. Vale, lo primero, recargar la munición, como siempre hacemos, y quitarnos los tesoros que nos sobra. Vale. Y no sé si tengo, creo que no, no tengo... Vamos a consumibles y nos compramos un chaleco. Vale. Listo, vámonos. Vale. Ahí. A ver... Se busca. Honra a los Rackiac usando un cuchillo para matar a un pirata escondido en un túnel. Perfecto. ¿Dónde está esto? Anda, 150 metros, está cerquita. Allí. Vale, pues nos vamos a echar la nueva receta que hemos descubierto. Máxima velocidad. Ya lo ves que sí, corre mucho más rápido. Y también, mira, a la velocidad de la que nada. Perfecto. Por esto... A ver... Cuidado. A ver... Aquí hay uno. Perfecto. Vamos a escondernos. Hemos matado a dos, pero ninguno de esos es. Desde aquí arriba. Están dentro del búnker ese. A ver... Pero esa es ahí. ¿Están ahí? No, no. ¡Encontró lo que fuera! ¡Cuántos cuerpos! Están ahí. ¡Seas quien seas, te encontraré! Espérate. ¡Registrar la zona! Vale. Tranquilo. Solo echas un vistazo. Será tu último vistazo. Me llevo el cuerpo. Eso es. Déjalo ahí escondido. Vale. No se han dado cuenta, ¿no? A ver... Queda uno. ¡Escóndete, hijo de muro! ¡Escóndete, hijo de muro! ¿Qué es ese, no? Pego un cuchillazo, me ha dejado tiritando. Venga. El que viene no es el que tenemos que... ¡Cállate, hijo de muro! Que queda... Queda el que tenemos que acabar con el cuchillo. ¡Ahí está! Muy bien. Vamos a ver qué tienen los cadáveres. A ver, ¿qué tienes tú? Y vamos a ver qué tenéis aquí en el búnker este. Pasa que ahora le he dado mucha sensibilidad a la cámara. ¡Joder! Casi es mejor que se quedará como antes, ¿eh? A ver... Ahí. Que si no, produce más. Así, mejor. A ver, por aquí tendrá que haber algo interesante, ¿no? Mira, munición. Pero esto ya lo registré yo, fuera de cámara. Vale. Muy bien. Pues esto está hecho, ¿no? Pues tenemos que ir a ver a Buck. Así que... Viaje rápido a Pueblo Malo. Vale. A ver el tal Buck ese. ¿Quién es? Que lo ha comprado. A Kate. A todos los amigos de Jason. A ver. Está ahí dentro, ¿no? Vaya a Tugurio de mala muerte. Ese es el tal Buck. ¿Eres Buck? Es mi cumpleaños. Pareces mi regalo. He venido a por mi amigo Keith. Pues no me suena de nada. Se lo has comprado a Hoyt. Ah, ese. Creía que era. Me parto. Bueno, vale. Dejémonos de historias. Eres Jason Brody, ¿no? Mira. Solo busco a Keith. Jason, Jason, Jason. Aquí no todos somos salvajes. Solo hombres de negocios, capitalistas responsables. Tengo algo que tú quieres, ¿no? Un producto. Y tú puedes darme algo que yo quiero. ¿Y qué coño quieres? Oh, qué carácter, Jota. Ten cuidado. Si me la juegas, no lo recuperarás. Encuentra esto. Si lo traes, entonces habrás cumplido. Y Keith se irá contigo. Traeme lo que se ha perdido. Yo he visto antes este cuchillo. ¿Cuchillo? ¿Un cuchillo? No es solo un cuchillo. Es arte. Tiene más historia de la que os cabe en el culo a Keith y a ti. Es lo que te voy a cobrar, ¿vale? ¿Dónde está? Un cazador de tesoros sabía dónde estaba. Pero Bas le quitó el barco. Con información importante sobre un tesoro chino. ¿Y sabes qué más? ¿El cuchillo? No, joder, el cuchillo no. ¡Su situación! ¿Quieres a Keith? Sube al puto barco y averigua dónde está ese tesoro antes de que alguien se lo agencie. Ahora circula. Aire. Vale. Tenemos que ir a un barco en Nostalgia, se llama. Vale, hay que ir a filtrarse en ese barco. A ver, ¿dónde está Nostalgia? Estará en el mar, imagino. Aquí, buh, encena de tiburones encima. Bueno, pues vamos a hacer un viaje rápido hasta Conexión Tequila. Vale. Bueno, pues desde aquí, estamos a 500 metros de Nostalgia. Vamos a echarnos un turbo de estos, máxima velocidad. Porque si me tiro por el barranco, lo mismo me meto un talegazo que no lo cuento. A ver. Uf, cuidado. Echate una curita. Vale. Eh, le estoy perdiendo. Nostalgia está por ahí. A ver. ¿Dónde está el barco? Todavía mucho más para allá. Vale. Venga, échate otra. Me aprovecho y cojo esto. Tiene que haber algo que me indique. O sea, a lo mejor se ve el barco, no lo sé. ¿Sabes? Estoy aquí, en el agua ya. Ah, ese es el barco. El Nostalgia. Vale, pero para llegar allí tendrá que usar una barca, una lancha o algo. Vamos a ver. Voy a coger las curativas de estas. Vale, el barco está ahí. Y yo necesito una barca. Infíltrate. Porque nadando, siendo zona de tiburones, me van a acribillar. Así que hay que buscar una barca. Por aquí no hay ninguna barca, no me lo puedo creer. Por ahí hay una barca. Ahí hay una barca. Y necesitaría plantas azules también, porque seguramente haya que bucear. Y no hay plantas azules, va a variar. Vale, no hay plantas azules, pero si no recuerdo mal... Si no recuerdo mal... Aquí, en esta zona de aquí, sí había plantas azules. Hay una zona aquí muy concurrida, donde había muchas plantas azules. Aquí. Y en esta zona no hay tiburones, así que venga, nadar. Nadar, planta azul. Por aquí, por aquí, por aquí. Eso es. Una por aquí. Vale. Coge este también. Hay otra ahí. Voy a coger por lo menos tres o cuatro, porque me hará falta bucear. Algo me dice que me va a hacer falta bucear. Vale. Coge aire. Y vamos a coger una más. Y por aquí. Ahí está. Vale. Vamos a hacer alguna de buceo. Vale. Acceleración. Exploración. Buceo. Un par de días, de momento. Vale. Vamos a la barca. Ahí está. Prefería de las de otro tipo, pero bueno. Que sea una de estas. Venga. Vamos a Nostalgia. Todo lo que hay aquí son manchas motoras, ¿no? O sea, que el barco está en poder de base. Imagino que habrá guardias a bordo, claro. Ahí veo. Una escalera eso. Sí, hay un montón de guardias. Quiero que no haya tiburones por aquí. Despacio, ¿no? Guardias. Cuando te encuentres te voy a destripar. Vale, despacio. Déjate ver, venga, seas quien seas. Sigue jugando conmigo, cabrón. Te encontraré. A ver. Está mirando aquí. Sí, lo he perdido. Ayudadme a encontrarlo. Sigue escondiendo. Joder. ¿Cómo ha visto? Si estoy escondido. ¿Pero quién me está disparando, tío? Joder. ¿Quién me ha disparado, tío? ¿A través de la pared o qué? Me están disparando a través de la pared. Qué fallo del juego, chaval. Qué fallo del juego, tío. Me están disparando a través de la pared, tío. Increíble, tío. Eso. Ponme aquí lejos para que venga un tiburón ahora y me meta a un viaje. Qué cabrón que es el juego, ¿eh? Vamos a pasar rápidamente. Una de máxima velocidad. Y nado rápido, porque si no... Nada, nada, nada. Que no veo tonterías con tiburones ahora. No es el momento. Sube. Vale. Uno fuera. Mira. Joder. Joder. Tomar, cabrones. Muévete, muévete. En las copetitas he podido hacer puñetas De abajo hay algún No, 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 no bajes A ver Creo que están ahí abajo Ahí Perfecto A ver, ¿tú qué tienes? Voy a llegar con cráneo de alrededor Vale, ahí hay uno A ver vosotros ¿A dónde puse a digitar? Encuentra, entra Hostia, que este es un pesado de estos Así que voy a ver cómo lucha un hombre, ¿no? Verás, esos pesitas tengo para ti, campeón Asoma Venga, asoma Cuando te has visto el lanzacohites, ¿cómo te has hecho para atrás, eh? Ven aquí, campeón Quiero ver cómo lucha un hombre A ver Mira cómo lucha un hombre Vale Luego me echo el punto de habilidad A ver qué tienes tú Vale, granada Granada, perfecto Y hay un cofre de tesoro aquí Un contenedor de estos A ver Por aquí pone Está arriba entonces Según esto estoy justo encima Pero no hay nada, tío Luego lo miraré Algo más por aquí interesante No Vamos A ver Está bien, vamos Necesito esos datos Por Dios Por Dios, una granada A ver si se la meto ahí en el vuelo No Esa sí ha entrado Esa Tomás Esa es muerta Por Dios, una granada ¡Granada! ¡Te pillé, tío, coño! ¡Joder! ¿Cuántos piratas hay en este barco? A ver si pone la alarma Vale ¡Vas a conocer el dolor! Bueno, bueno ¡Carne fresca! ¡Voy tras él! Toma Caliente ¡Joder! ¿Dónde coño ha ido? ¡Ven! ¡Está descubierto! Espérame ¡Venga! ¡Te quemas, eh! ¡Voy tras él! La alarma Hace puñetas La alarma Fuera A ver si estos tienen munición o algo ¡A ver si estos tienen munición o algo! Toma Especialista Tienen más que minas Mira, este por lo menos me da granadas A ver ¿Qué tenéis vosotros? Navajas multiusos Linda Estáis secos Por aquí algo interesante Bueno, sí Con esta escopeta Me parece a mí que me vas a cortar poco ¡Toma! ¡Toma! ¡Uf! ¡Toma! ¡Uf! ¡Chaval! Estoy destrozando el barco ¡Toma! ¡Madre mía, tío! ¡A cohetes, tío! ¡A cohetes, tío! No, ni uno vivo, claro A ver si va a haber alguno vivo Vamos a recuperar unas cuantas A ver O sea, a ver... ¡Pordermente! ¡La puedes esconderse de mí! ¡Toma! ¡Te he puesto puñetas! ¡Tres! ¡Polsítulos! ¡Sí! Sí, sí que ha sido posible, sí. Y me llevo este dinerito encima. A ver. No hay guardias. Nada, ¿no? ¿Qué hay aquí? Un portátil. A ver. Seguro que la posición del cuchillo está en el ordenador. Aquí está. La brújula debe de ser importante. Quizá me lleve al cuchillo. ¡Rápido, puto cacharro! ¿Bromeas? ¡Rápido! 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 ¡Genial! El E3 nada más rápido. ¿Ahora dónde? A ver, no nos volvamos locos por aquí. El aire. A ver si ahora me deja abusar. La aspiración, sí. Exploración, la de buceo. Vale, así nada la ranura, abajo. Vale. Muy bien, Jason, no hay que salir de aquí. Ya lo ves. Eso no va a aguantar. ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? A ver. Por aquí, no hay nada. No hay nada, por aquí. Chateo. Anda, mira, este idiota. ¿Dónde apareces tú? Fuera. Eso es. Tranquilo, que nos hemos hecho la poción de buceo. Ahora es otra cosa. No necesito esto, pero bueno. Siempre me da bien un poco de si no. ¿Por aquí? Por aquí. Ahora, ¿por dónde? Por ahí. ¿Por la ventana? Voy a hacer puñetas al barco. Voy a hacer puñetas al barco. Voy a hacer puñetas al barco. ¿Por qué? Jota. Buenos días. Venga. Qué bellos y sombríos son los bosques, socio. ¡Pero levántate, joder! ¡Vamos! Buen trabajo. ¿Tienes ya mi tesoro? No estaba en el barco. Jason. Kit va a estar muy decepcionado. Parecía incómodo la última vez que lo vi. ¿Pero por qué me cuentas eso? No sé. Por entretenerme, querido. Por entretenerme. ¿Has encontrado una brújula? Excelente. Muy bien. Los datos dicen... Sigue la brújula. Oye, gracias por la ayuda. Un placer. Ahora, si te puedes quedar solo. Kit me necesita. Vale. Adiós. Vale. Este ha desaparecido. A ver dónde nos dice. Fuck. Vale. Venga, pues vamos. Vamos para allá. Habla con Buck. Está a 400 metros. Un momentito. Antes de nada... Vamos a ponernos... Exploración. Museo 0. La vamos a poner ahí. Eso es. Venga, pase más velocidad. A esta velocidad llegamos en nada. ¿Cómo vamos de munición? 21. Uf, tengo que pasar a recuperar la munición. Cuidado que me atropellas. A ver, por aquí tiene que estar Buck. Mira, un azul que necesito. Tengo que farmear unas cuantas azules, ¿eh? Que me van a hacer falta. ¿Y más? Parece que no. A ver... Por aquí tampoco hay nada interesante, ¿no? Vale. Aquí está Buck. A ver qué nos dice. ¿De qué vas? Si sabías a dónde tenía que ir, ¿por qué no me lo dijiste? Jason, Jason, Jason. Que no se te vaya la pinza. Tú eres el que juega a este puto juego. Yo solo soy el público. Y quiero un show de primera. Déjame pasar. Pues, no. Primero te enseñaré un poco de historia. ¿Estás listo? Escucha esto. Imagina. Piensa en este... Monumento brutal a la ironía. Los putos japos. Forman una unidad especial de... Ya sabes, para buscar tesoros perdidos para su imperio. Pero los muy imbéciles no se dan cuenta de que esto... Están construyendo esta mierda justo encima de lo que están buscando. Pregúntame qué están buscando. Venga. No. Debería castigarte. Debería. Pero ¿sabes qué? Mejor castigaré a Keith. Buscaban el Chao Yang de los cojones. El buque insignia de un famoso general chino. Un tal Shen He. Pero esa mierda... Simplemente desapareció. Con toneladas de riquezas dentro incluidos. Sí, mi puto cuchillo. Eso es todo. Cuídate mucho, ¿eh? La lección ha terminado. Muy bien. O sea que... Me voy a matar a ese hijo de puta. Sigue la brújula para encontrar la entrada. Vale. Antes de hacer nada, necesito hacer un viaje rápido. Aquí, por ejemplo. Que está relativamente cerca. Y necesito abastecerme de munición para la misión. Porque voy seco. Seco de munición. Seco de munición. Y aquí tenemos además una misión de caza. Vale. Vamos primero. Ahí vemos lo que sobra. Bien. Y compramos. Y nos ponemos también... Un chaleco antibalas. Que siempre viene. Vale. Muy bien. Vamos a echar cuentas. A ver. Vamos a ver qué dice. Un cocinero quiere el cadáver de un raro gallarre devorador de hombres. Caza uno con el arco que encontrará la salvación indicada. El gallarre es... Bueno, la especie de tiburón que sale en este juego. Que no recordad que era. No, no la vamos a hacer. A ver, un momentito. El manual me parece que viene por aquí. Fauna. El gallarre es... Sí, la especie de tiburón que hay. Vale. Pues... La misión va a ser en este lago. Que estará petadísimo de tiburones, claro. Y fijaos. Una reliquia y un montón de diamantes por coger. Vale. Bueno. Pero eso lo vamos a dejar ya para el próximo capítulo. Vale. Y aparte es de noche. Y esta misión prefiero hacerla cuando haya más luz. Pero por lo menos tenemos barquito para movernos. Vale. Muy bien. Pues lo vamos a dejar aquí. Seguimos el próximo día, amigos. Por mi parte nada más. Mandaros un saludo. Nos vemos por el canal. Cuidaros. 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 Cuidaros.